Estamos con Javier Milei, economista, quería preguntarte en primer lugar qué va a pasar con el FMI, con la relación con Estados Unidos, más tensa previsiblemente si eventualmente gana Alberto Fernández las elecciones. Bueno, yo creo que el problema de Argentina es que no le dan los números fiscales. Argentina para poder honrar su deuda necesitaría tener un superávit primario en términos del 4% del PBI, tiene un déficit estructural de un punto y medio más la coyuntura seguramente estará a dos puntos abajo y no hay ningún candidato que hable de hacer ajuste fiscal. Por lo tanto, Argentina se encamina hacia un nuevo default y en función de la negociación que tenga con el FMI va a ser más o menos fuerte la quita que habrá sobre los tenedores privados de deuda. ¿Y la relación con Estados Unidos puede ser más tensa que con Macri? Sí, y yo me la imagino muchísimo más tensa. Recordemos que en el caso de Macri el préstamo que recibió Argentina por parte del FMI, más que nada se debió a una cuestión geopolítica y de una decisión de Trump para colaborar con el caso argentino. Y eso no va a estar en el caso de la llegada de un nuevo gobierno extremadamente populista en Argentina. ¿Qué puede pasar con el dólar si el 27 de octubre vence finalmente Fernández? Mira, lo que va a pasar con el dólar es lo que viene pasando desde hace 90 años o 70 años y es lo mismo de siempre. En realidad lo que pasa es, no es que sube el dólar o que suben los precios, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso porque la gente lo repudia. Es decir, yo sostengo que el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. ¿Qué va a pasar con Brasil? Porque Bolsonaro promete sacar a Brasil de Mercosur si Alberto Fernández no acepta el libre comercio. Me parece que es una decisión correcta por parte de Brasil. O sea, básicamente la visión que tiene el potencial próximo gobierno es justamente un comercio totalmente dirigido, administrado y eso no es lo que le hace bien a las economías. O sea, el Mercosur seguirá siendo la misma basura que ha sido históricamente o un poquito peor. Por lo tanto, me parece perfecto que en ese sentido Bolsonaro avance en romper el Mercosur. ¿Y cómo puede crecer Argentina en un contexto de precios de materias primas bajos? Mirá, la única forma que se descubrió para crecer es respeto de los derechos de propiedad, baja presión fiscal, estimular el ahorro, no el consumo. Es decir, tratar de tener una inflación baja. Y la verdad es que la receta se conoce. El problema es que en Argentina hemos abrazado todas las ideas incorrectas al respecto. Muchas gracias, Javier Milei.